Música Mi nombre es María de los Ángeles Hernández, soy la presidenta de la cooperativa de Mujeres Divino Tesor El cual hemos sido apoyada con el proyecto Procajica, soy una cooperativa de mujeres, el cual atiendo 40 mujeres Pues las expectativas del proyecto han sido muy buenas, porque nos ha apoyado mucho Es un apoyo que nosotros como mujeres lo estábamos necesitando, y realmente nos ha servido de beneficio Porque el cual somos mujeres, y usted sabe que a las mujeres a veces se nos dificultan más las cosas Entonces pues a nosotros, todas las mujeres, y yo como estoy al frente de ellas, porque soy la presidenta Estoy al frente de ellas, ellas dicen que se sienten muy agradecidas con el proyecto Bueno, en el momento que él vino, también vino en un momento que realmente ya como que Dios lo mandó Porque estábamos en una crisis que realmente las mujeres dicen que cuando trajeron el apoyo pues a las mujeres para el café Ellas se sintieron muy apoyadas, porque algunas pensaban que tal vez no iban ni a fertilizar su café Pero ya con el apoyo del proyecto Procajica, verdad, y la motivación del promotor pues gracias a Dios lo logramos hacer, verdad Donde también pues tuvimos un, miramos pues este año ya que tuvimos pues un resultado diferente al resultado del año pasado Porque un ejemplo que yo tengo, verdad, aquí en mi finca es pequeña, pero sí, me sirvió de mucho Estábamos viendo pues nosotros siempre como productoras, y estamos comenzando y queremos aprender mucho Siempre decimos, llevamos cuenta de cuánto tenemos, cuánto sacamos y todo eso Entonces, viendo bien el año pasado, antepasado, el 2017 pues le voy a decir Este, la rendición fue por, en la manzana fueron 40 quintales Ahorita este año fueron, este, 75 quintales Entonces nosotros como productoras pues estamos viendo que el apoyo que se ha dado pues con el proyecto ha sido muy bueno y muy importante Mi nombre es Jonibeth Martínez, este, pertenezco a la cooperativa Manantial de Virtudes De la comunidad del Regadillo, Yalí Tengo dos manzanas de café, trabajo actualmente con el proyecto Manzana y Media Este, bueno, Manzana y Media es un poco diversificada En ella tengo cultivo de repollo, algunos palos de naranja, este, café, banano, solamente Ya que a través del Procajica, este, he tenido capacitaciones por medio de la cooperativa Manantial de Virtudes Este, nos han apoyado con el fertilizante, he reforzado un poquito los conocimientos que mi papi me ha transmitido Y, para qué ha sido un gran avance Este, antes, como tenía bastante problema con lo que es el asunto de la sombra Sacaba 40 quintales Este año, si Dios quiere, yo espero 100 quintales Tenía mucho conocimiento de lo que es el café El día de hoy, bueno, yo me crecí, verdad Este, siempre, tanto en la agricultura como en las cosas de la casa, estudiaba Y yo siempre me he sentido y me siento empoderada de lo que es el cultivo del café O sea, de la agricultura Pero más, más sobre el café, porque esta es una zona cafetalera Vicente de Suspicado Laguna Con el proyecto Procajica tenemos una historia Aquí tenemos de todo, tenemos árboles maderables, verdad Y tenemos plátano, tenemos guineo blanco Tenemos caoba, ahí están los palitos Tenemos laurel Tenemos cacao Tenemos de semacuelí Y hasta palos de limón, pues tenemos, verdad Para que haya de todo en la parcela Y eso nos sirve también a nosotros como productores Cuando tenemos que hacer una casita, un cerco Tenemos la madera también de eso mismo, verdad Esa es la utilidad que le sacamos Le sacamos el café y le sacamos algo de las maderas Nosotros solo cultivamos con una abonada Ya el año pasado que los ayudó el proyecto Procajica Entonces los dio siete quintales de abono Y entonces ya tuvimos para fertilizar esta área de café De un hectárea El café necesita como mínimo tres abonadas Para que él dé un rendimiento de unos 30, 40 quintales por manzana Pienso, verdad, como productor Yo pienso que ese manejo a nosotros nos va a dar buen resultado Y tal vez Dios quiera que el proyecto Procajica lo siga apoyando Con la asistencia técnica Para que nosotros logramos ver que estas parcelas Los produzcan más de lo que lo han producido Adiós Gracias por ver el video.